A pesar de que se argumentaba un ambiente de unidad entre morenistas y verdes, en el ayuntamiento de Cozumel, dirigido por Juanita Alonso Marrufo, se purgó a todos los simpatizantes al partido que representa Renan Sánchez Tajonar, posible candidato para ser el próximo alcalde de la isla. Pues parece que la confianza entre el verde y morena en Cozumel se rompió, o no está pasando por un buen momento porque por lo menos tres funcionarios ligados al partido verde ecologista quedaron fuera del ayuntamiento de Cozumel, en una situación que para los del verde tiene aroma de desconfianza hacia ellos al formar parte de la misma estructura política de Marco Chacho Mendoza Quijano, quien se desempeñaba como oficial mayor del DIF municipal y que el sábado 18 de marzo asumirá como presidente del partido verde en Cozumel a las 4 de la tarde en el parque de las rampas. Y es que pareciera que para Juanita Alonso, el nombramiento de Marco Mendoza no generó confianza y decidió despedirlo desde este 15 de marzo. La misma suerte corrió Eric Pech Bastarrachea, quien se desempeñaba como subdirector de servicios públicos, también Paul Quintero Mari, director de protección civil y Brígida Reyes, subdirectora de desarrollo social. Esta última, quien fuera una de las mujeres que apoyó en todo momento a Juanita Alonso en campaña con activismo político, también fue despedida solo por estar cercana a un grupo político afín al verde ecologista. Lo cierto es que es probable que la coalición entre verde y morena continúe para los próximos comicios, pero las rupturas en Cozumel ya son evidentes y ambos partidos actuarán con mucha cautela. Para Notivision, César Castilla. Gracias.